bienvenidos a un nuevo capítulo del éxito sin escala para los que recién se suscriben yo soy agus hola yo soy maxi y llegamos a un nuevo departamento acá en uruguay estamos en doña del sacramento hace mucho tiempo yo quería conocer este lugar hermoso y la verdad que ya nos están atrapando a los turistas la familia monta estaba muy solicitada y bueno nos atraparon a la gente y hermoso no llegar y que nos reciban a ser lo mejor siempre decimos la gente mejor que los lugares turísticos así que bueno vamos de a poquito ir conociendo colonia que debe ser por lo que ya vemos hermoso acá estamos en colonia sacramento se nos acaba de romper el vidrio agu cerró la puerta y no sé qué pasó si el vidrio está muy viejo pero bueno se asquilló todo así que vamos a poner cinta a ver si funciona esperemos que funcione que no se nos caiga bueno gente anoche no sé si se aprecia ver las las imágenes que hicimos pero bueno rompí el vidrio de la camioneta cerré con toda la puerta del lateral y nada se asquilló todo el vidrio así quedó ahora porque man si lo lo acomodó con cinta negra gastamos esta cinta que ya no tiene más que lo pusimos de esta parte y después la cinta chiquitita para cables se llamaría esta y acá lo terminamos para que no se caiga por la duda en rale y de adentro le pusimos una madera en realidad no se caiga la madera de adentro le pusimos a maderas y no se cae aunque lo tiene el mismo polarizado no pero bueno para mayor seguridad y que nos aguante un poco más le hicimos eso lo que pasa que en uruguay es incomparable el vidrio ese entonces bueno lo encintamos un poco y cuando vayamos a otro lugar que sea más accesible de los precios lo vamos a reponer así que bueno nada se arrancó la mañana y vamos a ver cómo sigue este día ahora sí vamos a hacer un paseo por el barrio histórico de colonia de sacramento bueno gente vamos a contar un poquito la historia de este lugar en el tiempo que se disputaban las tierras no sólo era la gente de uruguay sino eran portugueses y además españoles por eso hay muchas viviendas que quedaron que son portuguesas y hay otras con estilo español por ejemplo acá tenemos esta casita divina que es una casa histórica portugués del siglo 18 está reconstruida pero este era el estilo es la única casita que quedó es divina como ven en esta plaza mayor hay un faro que se construyó en el año 1857 sobre las ruinas del convento de san francisco javier es imponente el faro este me encantó lo lindo es que está en funcionamiento a la noche tiene dos destellos de luces rojas hermoso y aparte las ruinas de la época no me encanta qué te parece maxi este lugar qué hermosa que sos colonia impresionante bueno enamorado de este lugar estamos en la calle principal hola que todos vienen que se llama calle de los suspiros y se la vamos a estar mostrando la característica que tiene esta calle es que no tiene vereda que esto angosto que va para el río de la plata o sea cuando llueve se va como al río del agua no y tiene sus ventanitas angostas de la época son todas casitas portuguesas y su techo de tejas también el piso es todo empedrado pero es es divina las puertas que tienen hasta el año 1940 esta calle de los suspiros se llamó alzina pero porque hay tantas versiones de por qué se llaman los suspiros la primera versión es porque supuestamente había muchos marineros y suspiraban por las prostitutas la segunda versión es que llevaban a los condenados de muerte hacia el río de la plata que está ahí hasta ahí los llevaban iban suspirando y la tercera versión es que apuñalaron a una chica y suspiraba por su enamorado miren lo angosto que es el caminito este por donde llevaban a los condenados de muerte o donde se encontraban también los marineros todos ven ahí que va hasta el río de la plata y maxi vos sabías que de acá de colonia hasta buenos aires hay 50 kilómetros nada más no ni idea la verdad es increíble pero estamos tan cerquita de colonia así que cruzas estás ahí nomás en puerto madero exacto exacto el hermoso este lugar y acá estamos en uruguay en colonia de sacramento y acá ingresa el buque bus de argentina que quedan tan solo 50 kilómetros ahora le voy a estar mostrando una imagen de puerto madero que desde acá se ve bueno después de lo que contó maxi que estamos a 50 kilómetros de la argentina también la gente de acá nos ha contado por qué no se forma un puente para llegar de argentina a uruguay o de uruguay argentina y sigue existiendo el buque bus no es por nada comercial sino es que porque el río abajo tiene unas corrientes muy fuerte de agua entonces todavía no lograron que alguien algún arquitecto o alguien haga un puente pero creo que nunca lo van a lograr porque nos contaron que no sólo viene el río uruguay el gualeguay chú el río paraná sino que también viene la corriente del mato grosso que sería brasil entonces imagínense con un tiempo de cabo de mucho caudal de agua esas corrientes vienen muy fuerte y el río que desemboca en el mar va muy fuerte y rompería ese puente que de hecho antes había un casino después les vamos a estar mostrando donde ya está la parte de la rambla había un casino y está todo derrumbado quedaron los palos así que bueno nada es un dato muy importante si no sabían acá en uruguay que por qué no se hace un puente de argentina uruguay gente del centro hicimos cinco kilómetros para el lado de la rambla de colonia de sacramento y estamos en un lugar que es asombroso sólo mirarlo ahora se lo vamos a estar mostrando gente estamos en la plaza de toro real de san carlos es la única que se hizo acá en uruguay y para mí si no me equivoco dejen en los comentarios es la única de américa latina porque esto no se ve acá en américa si en españa y de hecho la hizo un arquitecto de españa mira lo que es impresionante por dios qué belleza esta plaza bueno les contamos que se inauguró el 9 de enero de 1910 y contó con 8 corridas oficiales si bien hubo más de 80 pero después se utilizó para espacios para espectáculos porque el presidente la dio de baja en 1912 o sea que tuvo dos años se utilizó para corridas de toros así que bueno nada gente impresionante este lugar ahora bueno nada más se hacen espectáculo está para todo cultural y bueno para que la conozcan también está como un museo así que vamos a verla de bien de cerquita gente averiguamos y los días de visita son de miércoles a domingo cada una hora y el precio es de día 170 uruguayos y de noche que debe ser impresionante ver esto de noche 200 uruguayos que serían pesos argentinos cuánto más y pesos argentinos de día mil doscientos setenta y cinco pesos y de noche mil quinientos pesos argentinos exacto bueno también hay que destacar que fue reconstruida del 2019 al 2021 espectacular quedó la verdad no dejamos de asombrarnos y 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 ¡Suscríbete al canal! Porque no es accesible para nosotros Pero ahora nos vamos a la playita A encontrarnos con nuestros amigos viajeros Porque Maxi, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy toca apoyo al disco para todos los viajeros Exacto, así que nada, allá nos vemos Bueno, yo quería destacar que la Plaza de Toro Yo creo que por dentro se aprecia mucho más Pero bueno, como dijo Agus, que no es accesible para nosotros Así que bueno, el que pueda, que venga y que ingrese Yo creo que es maravilloso por dentro Exacto Y salió otro pollo al disco acá en la rambla de... Segundo pollo al disco en Uruguay En la rambla de Colonia del Sacramento Acá está la muchachada Bueno, mucho no se ve Se va a comer algo rico Allá están los Monk Allá están los Monk Ahí las casitas ¡Salud, Monk! ¡Vamos, los Monk! ¡Ahí están! El segundo que comimos con ustedes El segundo Yo estoy con mi primer pollo al disco ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Y acá ¡Gracias, Maxi! ¡Ay, chicas! ¡Aborrachos! ¡Qué niveles, eh! ¡Holi! ¡Comemos! ¡Obvio! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Buen día, gente! ¿Cómo andan? ¡Buen día! Recién nos despertamos Acá Gus está preparando el desayuno Sí, estoy preparando el desayuno Dormimos joyita Acá en la Rambla De Colonia de Sacramento Un lugar espectacular Miren la vista que tenemos Hay que hacer la cámara Miren la vista, gente Miren Anoche Con los Monk Con los chicos Viendo nuestro sueño Y otra combi más Comimos Ahí Donde Están haciendo el foguito Un pollo al disco A ver si los chicos están O ya se fueron Acá están Me las toman combi Dormimos todos juntitos ¿Qué viste, ah? Como siempre digo Estos lugares Es un privilegio Dormir acá Así que Siempre compartiendo comida Con los chicos El segundo apoyo al disco Que venimos haciendo Acá en Uruguay Sí, lo importante Es que este lugar Tiene todo gratis, gente Aunque usted no lo pueda creer Todos los lugares Que fuimos Bueno, en Uruguay Es todo gratis Todo gratuito Parrillas Baños Todo O sea, te metes al río Y saliste de una duchita Y ya está Tenés parrilla La gente es muy amable Estacionada en cualquier lado Sí, exacto No, la verdad que estamos Hace de cuenta Que estamos en la Argentina Y nos sentimos Uruguayos Sí, la verdad que hermoso Así que bueno Después les vamos a estar mostrando Cómo sigue nuestro día Bueno gente Después de desayunar Lavé ropa Puse lentejas en remojo Pensando que íbamos a comer Lentejas hervidas Y Mirá lo que me pasó Dónde están las lentejas Acá en el tarro de basura Me quiero morir Porque Se me volcó un producto De limpieza Así que bueno Nada Vamos a comer Unos fideitos Ahora Maisy está editando En el En la verdadera van life Que es esto Hay ropa por todos lados Y bueno Después nos vamos a tomar Unos mates En las playas de Colonia Sacramento Que son divinas Y les vamos a estar mostrando ¿Qué? Esta va ¿Qué? ¿Qué te pasó? Estoy complicado La que es fina No puede llevar las cosas Así que Tengo que llevarla Yo La levamos para la playa Re cerquita Tenemos la playa De nuestra casita Ahí está la ñata Miren lo que es esto No El color de la arena Es hermoso ¿No Maxi? Uy ¿Dónde nos ponemos? Acá Bueno Bueno y acá nos vamos a instalar A tomar unos Ricos mates La playa de la arena Yo no tengo que irnos a lavar No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con este atardecer, gente, no podemos pedir más a la vida. Miren lo hermoso que es. Llegó el final de nuestro video. No se olviden de suscribirse, que dicen que si te suscribí al canal de Al Éxitos en Escala, te hace feliz. Así que nos vemos en un próximo video, gente. Bueno, ahí vamos a tirar a los chicos. Vamos a ver qué pasa. Ahí salió. Tengo un regalito. Que alguna vez me dijiste que necesitaba algo para casarte conmigo. ¿Tú queriste casarte conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!